¡Ay, qué dura, qué dura la tiene! Ese hombre es muy infeliz. El dealer es primo de Arturita. ¡Ajá, Arturita! Miren, dejen de hacerse las inviertas y las estúpidas, porque yo sé que ustedes están escondiendo algo y yo voy a descubrir lo que están haciendo. Que ni en mis peores pesadillas yo me imagino encontrármelo aquí en Miami. Ni se puede enterar el pibó, ni se puede enterar nadie. Mucho menos felices para que sepan. ¿Qué se sabe del mulato de la potra? No mucho. La verdad que no sabemos todavía si están en nuestro territorio o si ya se regresaron por algún túnel. No es tan así como que mi amigo, Lana. ¡Usted está confundido! No, confundida estás tú. Descubre el mundo de entretenimiento que te espera en Pronir TV. Suscríbete y empieza a disfrutar de contenido exclusivo.